Estás llorando mi amor Este sábado 26 de agosto en el Club Rodeo de San José El grupazo que todos esperaban Grupo La Apuesta Hace tanto tiempo que te vi marchar El grupo más aclamado de todos los tiempos La Apuesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño mío De la Sierra de Juárez, Oaxaca Grupo La Apuesta Y los hermanos Vega Junior Gusto mucho que le lleven serenata Los hermanos Vega Junior Que devuelvo tu beso Boletos en el rodeo río punto com Tiquetón punto com y lugares de costumbre Puertas abren a las nueve Mayores de veintiuno bienvenidos Informes al seis seis nueve dos setenta y uno cincuenta y siete veintiocho Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciado Club Rodeo de San José El palacio de los mejores eventos